Este lunes en el IF. ¿Estás segura de que no han venido? ¿Lo estás? Bueno, si hubieran venido habría un gran escándalo, créeme. Entonces, ¿a dónde diablos llevó a la niña a esa mujer, Asuman? Ahí está. Esa es la casa de mi papá. Señora Rabia, ya he estado aquí. Ya he venido a la finca. 18.40 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.